Agrupación Verbo, vamos a ver, o vamos a escuchar, esta canción. Hey, esa introducción te agarra de una vez, y más si alguien es de verdad merenguero de corazón. Hey, duro, está bien, está bien ahí, vamos a darle de nuevo, perdóname, perdóname, es que me emocioné, me emocioné, es que ustedes quieren que yo haga, que hago si me emocioné. En los montes, en los valles, exaltamos al que digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Hey, muchos de ustedes se quejan de que no tienen tumbados súper avanzados, y escuchen esta grabación. Nada fuera de este mundo. Por eso yo les digo, ustedes no necesitan mucho, ustedes lo que necesitan, tener buen tiempo, tener dos o tres tumbados de merengue, la cual pueden adquirir nuestro curso de merengue para todo el que esté interesado, 50% de descuento, solamente para los primeros 100 estudiantes que ingresen. Y ahí vas a poder aprender, no solamente uno, sino alrededor de 20 tumbados, y no solamente 20 tumbados, vas a aprender a cómo transportar esos tumbados a todas las escalas musicales. Porque una cosa es a veces un tumbado, pero otra cosa es saber aplicarlo a todas las escalas musicales. Como le estaba diciendo, esos tumbados son súper simples para aprender, pero llenan muchísimo, se siente la definición, y de verdad tú puedes definir lo que están haciendo. Ese zumbado yo lo reconozco desde que lo escucho. Es más, lo he escuchado hasta en agrupaciones que ustedes ni se imaginan. ¡Ahora Eddy! ¡Ahora Eddy! ¡Arabando al Señor! Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de cada nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos el destornillo y alabanza. En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza. ¡Aclamamos, aclamamos! Hacemos oír la voz de su alabanza. ¡Con las manos, en lo alto, exaltamos el destornillo para siempre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Agrupación verbo! ¡Se está alabanza! Y seguimos alamando En los montes, en los valles, exaltamos el que dimide al avanza En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos, hacemos hoy la voz de suelo avanzar Volvamos en alto, exaltamos el que venga para siempre Oh, 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 oh Agrupación Belvo, mi gente, muy, muy poderoso Muy poderosa esa agrupación, muy buena El sonido, los cortes, me encantaron los tumbados que utilizaron Y hacia adelante, mis hermanos, no se apuren Te vuelvo y digo lo mismo Hay que poner las cosas en el aire uno tiene que declarar las cosas que no son como si fuesen yo lo voy a tener a todos ustedes en otro canal y lo vamos a entrevistar y vamos a conocerlo personalmente